Doctor, un vinito para estos reyes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Una reina que nos visite el día de hoy. ¿Qué cosa más linda? ¿Cómo se va a llamar? Luna. 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 Las iniciales, doctor. Las iniciales. Ella quería poner luciana. Ah, le quería poner luciana, pero muchas lucianas. Y agradecidas. Muchas gracias. Y gracias por cumplir el Centro de Vida. Y los reyes llegaron al Centro de Vida. ¿Qué dice la mamá? Muchas gracias, doctor. Si no, ya estás en todo. Gracias, mamá. Muchísimas gracias. Muchas felicidades. ¿La Luciana? Otra. Otra Luciana. Qué bonito. Mil felicidades. Y mucho amor, mucha paz y felicidades. Y que Dios los bendiga. Que se chapeone. 大家好. Meuermes gracias, populations. Increíble. reconocimiento. Pele. careola por haber.